Seguimos hablando de elecciones, pero en este caso de la aproximación a una capacitación que se ha hecho a niveles secundarios de las escuelas santafesinas con candidatos que son próceres. Justamente los chicos tenían que encargar y encarar la militancia y la defensa de los próceres y por supuesto las candidaturas. Belén Salvañán, una de las escuelas que se tomó a pecho esta iniciativa. Belén. ¿Qué tal, Susana? Buen día. Buen lunes para todos. Bueno, estamos ubicados en Ovidio Lagos y Ceballos, en la escuela 288, donde los chicos hace aproximadamente un mes y medio que están llevando adelante todo esto que tiene que ver con la militancia. Sobre todo en diferentes materias se estuvieron realizando diferentes actividades coordinadas por docentes y algunas de ellas con este comienzo relacionado a ser un perfil de los próceres como vos recién mencionabas. Ya vamos a estar en instantes, Susana, desde la biblioteca hablando con los coordinadores, con los chicos y con todo este trabajo que se viene realizando en relación al nuevo sistema de elección de la boleta única. Perfecto, señora. Vamos a preguntarle a las docentes porque uno de los cuestionamientos que se le hizo a la ministra de Educación fue que no había candidatas. Había que buscar próceres también en la historia argentina porque no era un papel relevante el que le concedió la historia a las mujeres, aunque lo tuvieron, pero no la historia oficial. Así que bueno, ese fue uno de los principales cuestionamientos. Pero vamos a lo positivo y lo positivo es que los chicos van a aprender muchísimo historia y política con esto. Y está muy entusiasmado, Susana. Así que ya vamos a estar ampliando desde la biblioteca con todas estas urnas y con todo el despliegue que vienen realizando hace más de un mes y medio. Te cuento que en mi casa estamos todos involucrados, porque mi hijo es candidato a senador. Muy bien, muy bien. Sí, tiene que representar nada menos y nada más que a San Martín. Así que estamos todos con los discursos. ¿Hubo ayuda de la madre por allí, Susana? Más que nada del hermano mayor y del padre. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos muy involucrados. Estamos todos involucrados. Porque decimos, son los chicos los que vienen a la escuela, sin embargo, los papás colaboran mucho en esta ayuda y aprenden todos, los más pequeños y también los más adultos. Absolutamente. Gracias. Chau, hasta luego. Nos vamos ahora a la escuela donde está nuestra compañera Belén Salvañá. Recordamos que los chicos están en campaña, están llevando adelante una campaña para ver si ganan las elecciones con el prócer que están encarnando. Se trata de la escuela 288. Mañasco, vele en voz desde allí. Susana, mira, antes de comenzar te vamos a mostrar las boletas. A ver. Estas son las de gobernador y vicegobernador, con Sarmiento La Cabeza, Avellaneda, Belgrano, López, Mitre, Roca. Y también tenemos otra de las boletas, la de intendente, por este lado, con Estrada, San Espeña, Monteagudo. Bueno, esto va a ser lo que los chicos están trabajando de ahora en adelante y también lo que van a estar utilizando el próximo jueves 12 de mayo. Estamos con dos de las coordinadoras de este proyecto de simulacro que estuvieron llevando adelante aquí en la escuela 288. Gracias por acompañarnos y hablemos un poco, bueno, de cómo fue este mes y medio de trabajo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo soy profesora acá de Historia de la escuela y ha sido bastante interesante, es decir, la propuesta del ministerio con todos los problemas que tuvimos que acarrear. Para los chicos les ha servido mucho, es decir, ha llevado una gran difusión en los hogares, es decir, hemos hecho unas encuestas a los papás y ha habido una respuesta bastante favorable. Después los chicos se han enganchado mucho con la parte del contexto histórico de los personajes que propone el ministerio. Y principalmente se ha difundido el tema de las cinco boletas del nuevo sistema de votación, que es el de Boleta Única. Sonia, bueno, desde tu punto de vista, acá los veíamos a los chicos trabajando también para una radio en vivo. ¿Cómo fue la percepción de ellos cuando les propusieron trabajar en estas nuevas elecciones, en este perfil de cada uno de los candidatos? Hola. Bueno, a los chicos les cuesta mucho trabajar en un proyecto porque no están acostumbrados a trabajar proyectos, están acostumbrados a trabajar disciplinas. Entonces, pensar en que historia, lengua, matemática, ni van a estar todos abocados a lo mismo, no es fácil. Hay que cambiar, digamos, cabezas primero. Y costó incluso que entendieran cómo es la dinámica de una elección. Pensar que hay proyectos para la provincia, proyectos para el municipio, entender cuál es el alcance de cada una de las propuestas, entender que las propuestas necesitan de recursos para poder realizarlas. Entonces, todo eso costó. Pero bueno, con nuestros errores y nuestros aciertos, cada uno aportó lo que pudo. Primero y segundo año aportó la investigación bibliográfica sobre los candidatos, que estábamos hablando fuera de cámara, que no fue fácil porque no hay recursos por ahí, hay candidatos que tienen poca información. Tercero y cuarto trabajó las campañas, que incluso todavía algunas están en la cocina porque no se terminaron de cerrar, pero bueno. ¿No? ¿Dije las campañas? Las plataformas, las plataformas. Todos los afiches, bueno, que vimos aquí rodeando la escuela. Totalmente. Que confeccionaron los mismos alumnos. Todo hecho por ellos, con dibujo. Ya vas a ver, tratamos de primero resucitar a los candidatos, porque decíamos, parecen todos de panteón, la foto que traen los libros y todo. Hubo que resucitarlos. Entonces vas a ver que tenés una Avellaneda pelilargo, tenés un Sarmiento. Ahora los vas a ver después, un Belgrano cosiendo la bandera. Son candidatos del 2011. Claro, claro, porque ellos tuvieron que primero emprender la tarea de que los chicos voten vivos, no voten muertos. Susana, ella no te está escuchando, Claudia, que es la profesora de Historia, pero vamos a preguntarle esto que decíamos al comienzo de la nota. ¿Todos masculinos estas, las boletas que han llegado acá? Sí, son todos candidatos masculinos. Es decir, en esa época, estamos hablando del siglo XIX, si los cargos de gobierno estaban ocupados por hombres. Es decir, ni siquiera votaba la mujer en esa época, a pesar del fraude electoral. Eso lo, la ministra de Educación, en la primera reunión, lo observó. Dijo que no había, que no habían incluido esos cargos femeninos. Pero es por la realidad de ese momento. Calculo que se podría haber incluido algún candidato, Juana Zurdu y demás pensadoras de esa época, pero bueno, se ve que quedó ahí en el sexismo de esa época, ¿no es cierto? El género masculino. Muy bien. Susana, ¿querés preguntarle algo a Sonia que te está escuchando? Por favor, sí, me está escuchando. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es asombroso. Recién escuchábamos y realmente es impresionante cómo se evoluciona en poco tiempo. ¿No? Ustedes son conscientes de que se están formando los ciudadanos del futuro y los dirigentes políticos del futuro, podemos decir. Exactamente, exactamente. Fue muy interesante ver también todo el tema que rodea a la campaña en sí, a las plataformas y demás. Todo lo que significa cooperativismo entre las escuelas. Claro. Sin ir más lejos, después te vas a ver los que están trabajando los chicos y te vas a dar cuenta, perdón, estoy agarrando el micrófono, y te vas a dar cuenta de que hay un montón de cuestiones que son cooperativas. Claro. A alguien se le ocurrió una encuesta interesante y te llama por teléfono o te manda un mail y te dice, mira, nosotros estamos trabajando tal encuesta que nos está dando buen resultado. ¿Quieren implementarla en tu escuela? Y así con un montón de cosas, ¿viste? Claro, claro. Es un aprendizaje general entonces, Sonia. No solamente aprenden los chicos, sino también los docentes, ¿no? A trabajar en este tipo de problemas. Yo creo que somos los primeros que tenemos que aprender. Claro. Y no fue fácil, ¿eh? A los docentes les cuesta más aprender que a los chicos. Imagino que debe ser algo de eso, seguro. Es así, es así. Bueno, es una forma de aprender política también, ¿eh? Bajar las niveles de soberbia y comenzar también a transitar el camino de la humildad. Ojalá que no solamente lo aprendan los docentes, sino que lo aprendan también los chicos. Están muy buenos desde ese punto de vista. Seguro, seguro. Gracias, Sonia. No, por favor, por favor. Susana. Ah, Vilén, pregúntale si hubo campaña sucia. A ver, me olvidé de preguntarle esto. A ver, a ver, ¿hubo campaña sucia? A ver, acá con Claudia. Perdón, si hubo campaña... ¿Hubo campaña sucia? No, no, no llegamos a tanto, ¿no? Porque, viste, es lo que dice Sonia. Es decir, yo creo que acá, yo quería aclarar esto, ahora te digo eso. Cuando nosotras fuimos a la primera reunión, yo planteé lo siguiente. Yo creo que es un tema de compromiso y de organización. Entonces, el tema de la organización fue lo que más nos costó, por eso no hubo campaña sucia. Si lo volvemos a hacer con más tiempo, creo que sí que la vamos a incluir. Claro, porque, claro, cuando uno dice campaña sucia parece un término peyorativo, ¿no? Pero se trata también de ir mostrando cuáles son los defectos del otro, del contrincante, ¿no? De ir divulgando los defectos del otro contrincante. Porque los que están a favor de Belgrano pueden hablar mal de Sarmiento, por ejemplo, de Mitre pueden hablar mal de Sarmiento y viceversa. Y eso está bueno también para que los chicos empiecen a usar el criterio. Está bueno desde todo punto de vista. Susana, y la VEDA acaba de comenzar, si bien la votación es el jueves 12 de mayo, la VEDA la van a comenzar ahí con lo último, miércoles al mediodía. Así que el miércoles al mediodía no queda ningún cartel acá, nada colgando, bueno, para comenzar la VEDA como corresponde. Después iremos a ver quién ganó, Belén. Dale, claro que sí. Después vamos a hablar con los chicos, que realmente hay que destacar esto. Tienen entre 13 y 17 años. Muchísimo respeto, muchísimo entusiasmo y ganas de trabajar, que eso es lo más importante. Fantástico, gracias Belén. Chau, hasta luego. Hasta luego. Ahora volvemos a la escuela donde está Belén Salvañá, la escuela 288 Mañasco. Belén con los chicos. Tenemos acá los documentos de identidad que van a utilizar los chicos para el próximo jueves. Este dice, bueno, menor de 18 años, lógicamente. Bueno, vos sos uno de los que estuvo trabajando en este proyecto. ¿Qué actividad concreta te tocó? Sí, a mí me tocó armar la plataforma política del intendente Estrada, de candidato intendente. Y los de primero le tocó armar los perfiles, lo bueno y lo malo. Y los de primero y segundo hicieron eso. De tercero para arriba hicieron la plataforma política, la campaña, carteles, todo eso. ¿Y vos qué fue lo que te tocó? Los de cuarto trabajamos con el... hicimos información, buscamos, para después hacer los trabajos así en el grupo y hacer la plataforma política. ¿Qué te pareció este trabajo? Bueno, trabajar todos en conjunto, hablando un poco de lo que tiene que ver con las elecciones del próximo 22 de mayo. Sí, pienso que nos ha unido más como grado y que trabajamos mucho más en conjunto, en grupo. Trabajamos más con los profesores, nos dieron más libertad de trabajar con lo que nos gustaba, de buscar nosotros la misma información, de buscar el internet, las computadoras arriba, en todo. Generalmente, bueno, son ellas las que le ponen nota a ustedes. ¿Qué nota le pones vos a estas dos coordinadoras que estuvieron trabajando tanto aquí en el proyecto? Un 10. Muy bien. Bueno, Susana, claro, quieren quedar bien con las docentes. Bueno, antes de irnos, mirá, vení, acompañanos por acá porque tenemos una sorpresita. Uno de los chicos, vamos a pedirle que se pare, por favor. A ver, ¿nos preparó el jingle de quién? ¿De Belgrano? De Belgrano. Bueno, nos vamos a ir escuchando esto. A ver, silencio todos, así lo escuchamos al compañero. Y necesitaría las palmas. Las palmas, bueno. Dale, van con las palmas. Es una cuestión de fe, solo una cuestión de fe, es poner la carga en las manos de Belgrano gobernador. Bueno, qué sorpresa, Susana. Así que bueno, no solo los candidatos que vemos ahora haciendo shingles, sino también los chicos se sumaron a esta propuesta, en este caso, bueno, de un prócer de Belgrano. Así que la verdad, lo más destacable, Susana, de este móvil es el entusiasmo de los chicos, de las dos coordinadoras que están en estos momentos detrás de cámara, porque la verdad que así es como se encuentran los resultados, y la verdad que es muy importante todo este trabajo que estuvieron realizando. Sí, señora. Gracias, Belén. Chao. Un saludo a todos los chicos. Serán mandados. Hasta luego.